Ey! Original Can away a city on a production key on Ribby dem, ribby 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 boy Original, from the world Rhythm Music Warrior Warrior dem Ey! Representando el sonido callejero negro Respect and love, more love PUNIGA RESP BLESS Ya no hay camino que recorra tu pasado Tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado Y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar Pero pocas con amor Y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar Con el tacto de una flor Y la música del mar Cuanto o nada cuesta tanto Como tener el cielo entre mis manos Y no ver a quien se va Canto y así curo mi llanto Doy gracias a la vida por la familia Y que solo de verdad Tic tac suena el reloj Y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo De ti hay que un disparalo El resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog Tic tac suena el reloj Y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo De ti hay que un disparalo El resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog Háblame de amor Pensamiento que no tienes mujer Y eso solo lo sé yo Que no me diste ni un día de placer Y pide muévelo, muévelo, muévelo El sonido en la party Tremendo champion Y dice muévelo, muévelo, muévelo Original a bone Y dice hoy Navegando por el mundo Dame solo un segundo Y te muestro quién soy El mensaje más profundo Con el papel me fundo Y chilla root boy Caminando por el mundo Dame solo un segundo Y te muestro quién soy Reggae music, danza, roll Dem, Kali with zone Kali with dem Kali with forever Key on for president Warrior Original a dem Ey Y dice Como Hoy Navegando por el mundo Dame solo un segundo Y te muestro quién soy El mensaje más profundo Con el papel me fundo Y chilla root boy Caminando por el mundo Dame solo un segundo Y te muestro quién soy El mensaje más profundo Dem, Kali with dem Kali with dem Fire, fire Music barrier He own a story Original Dem 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 Original Please